Hola buenos días tardes o noches mis panas. Hoy les traigo un nuevo video claro que si. Después de un tiempo que estuve algo ausente pero es que estuve ocupado. Y ahora sin más preámbulo. Empecemos con el video. Abro hilo de la vez en la que vendí dulces en mi escuela XD. Bueno un día yo estaba en mi casa haciéndome tonto XD, y pensé quiero conseguir algo de dinero. No pues que me empiezo a estrujar los sesos buscando alguna fuente de dinero. Y fue allí cuando pensé, en vender dulces en la escuela. Ya váyase a dormir niño. Son las 11 de la noche. Y te dije desde las 10 que te durmieras. Si mamá, me fui a dormir y ya al día siguiente agarré unos dulces del refrigerador para venderlos en la escuela. Listo ya los tengo a hora de ganar platita jajaja. Hola mi pana como estas? Bien pana. Hoy que vendías dulces. Si es así quiero dos. Si así es pana. Tento más serán 10 pesos. Gracias pana pero. Como no traigo dinero. Te daré este carrito de juguete luego lo vendes y allí te dan más dinero. De acuerdo pana gracias por tu apoyo. De nada pana. Muchas gracias por los dulces. Nos vemos luego. Y tu querido Joutovidente tu también puedes apoyarme con tu like y suscribiendo. Y así fue durante 6 meses hasta que mi mamá me preguntó que de donde sacaba tanto dinero. Y ya pues le tuve que decirle que yo vendía dulces en la escuela. Y bueno panas así terminamos la historia de hoy. Sé que no es muy larga. Pero es lo que ha. ¡No! Pero es lo que ha. Y ya. 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 ¡Gracias!